Pará, 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 pará Que comentan los mentideros Que esta no en España la gente fría Como no bagata fría la criatura Si se han pegado en la cola más de tres días ¿Has ido más frío? ¿Has ido más frío? La gente pasaba el tiempo, tiempo, pero tiempo, la mayoría leyendo, 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 a ver que sabe creído, si cuesta sombra de Grey era el más leído. También se estaba leyendo el mensaje y los ramos, que solo me trajo en escribirlo, y luego la historia ha tardado tres años para corregirlo. Mi pueblo es Marina Vela, venidse a Marina Vela, porque la rubia tiene tela, tela, tela. La Pantoa, la Pantoa ya ha sido abuela, con esas cosas yo me emociono, y si el niño sale al padre, el bebé ola, para hacerle un documental hablando del mono. El niño no feo, que es que el carajo. La Jessica está muy buena, 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 el equipo con esa cara, la pena, la pena, la Pantoa no paga hacienda. El niño dando guantazo, vaya dos prendas, a ver si le sale el niño, educadito, como la madre de buena escuela. Mi pueblo es Marina Vela, venidse a Marina Vela, porque la rubia tiene tela, tela, tela.